¡Suscríbete al canal! ¿A quién? A Papa Charly Unas palabras para Papa Charly Papa Charly Si nos estás mirando Si nos estás mirando Queremos decir que lo lamentamos Lamentamos la actuación que tuvieron Mati BRN Frankie 93 En haber mandado esos stickers Cada vez que hablabas mandaban el sticker de Paraguayo Botón La verdad no toda la comunidad es así Ellos creían que era en broma Que era riéndose, somos muy bromistas todos Y bueno Y vos te viste ofendido por eso Así que la verdad el grupo sin ti Ya no es lo mismo Porque ya lo mandan en el sticker La verdad sí Tenés que volver, eras un representante La verdad mucha gente estaba contenta De tenerlo Tenías una canción preparada para este momento, ¿no? Porque usa Dr. Mario en el melee Y gilipuf Pero vamos arriba Las tiers son una mentira Casi que le metes el downer Y ahí Fike para terminar la partida Que bien Reflejado Muy bien Tremendo highlight Para clipear Clipee en eso Iguana Sé que estás acá No usan cambios como los jugadores Por lo general usan los jugadores Pongo entreno Que es hasta tanto daño Más o menos Como saltar el personaje Y es El Bowsercidio señores A ver, a ver, a ver Enorme Bowsercidio de calvo Para llevarse El Bowserbiz respect muchachos La para atrás A ver cayendo Puedo guardar por ahora Dominando No sé, soy ahí No A ver si lo diquea con Spike A ver si lo diquea con Spike Oh, que rid Hermosa rid Aparte de Soli Increíble rid Con el palco De un fan Fristock Tremendo Lo que acaba de hacer Soli Tremendo Los mensajes pasan y pasan Siempre tan igual Lo veo el grupo Y de repente Está todo igual Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú Si no te hubieras ido Del grupo Sería tan feliz Vuelve Daddy Charlie Te extrañamos ya Y no sé dónde estás Pam, pam, pam Si no te hubieras ido Sería tan feliz Vuelve Charlie Vuelve Cambiame la pelea Vuelve Charlie Te extrañamos Se fue grabadito Perdoná Perdoná por favor Empezando con un muy buen down Como se debe empezar Todo partido de Falcon Exacto Como se debe empezar Todo partido en general Es verdad Bueno, buen Falcon Geek ahora Buen down smash Para ahora Uy, la patada descendente Excelente Hermoso Fuiimos al bar Y vimos que Cerdo seguía Seguía dentro del stage Oh, oh Jory Es el Hadduken 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 ¿Quién sos? Eh Bueno, Enema Ganó Enema Update Bueno, este clip es digno de Bonahub Muy bueno Muy bueno Y como es el tupper A mi las dos a cero Lo voy a bubdatear ahí Este clip está para subirlo a YouPorn Porque la verdad Pasó a ser el séptimo mejor link de Uruguay Me zurro porque Ay, falló el combo Muy buen DI de láser Es al curo también porque Creo que tiene un setup Y el Mizu combo Derechito pa' Twitter Se basta un piadito el láser con dos stocks Creo que tiene Aparte que Ken Ken tiene un setup de De Shieldbreak El final, el que pierde bajará A Loser Final Perdón ¡Oh! El Shieldbreak El combo El combito de Joryuken Que bueno lo de Mizu Y bueno Y bueno Tensión total del ambiente Mizu Ahora está en el momento Que no le puedo hacer los combos Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Y Marryol Que cae por primera vez en el año Increíble Como Se alteraron las dimensiones ¡WAH! El tanque está en el mismo Cuarto campeón finalmente Derrotando a Lorde Arroll Mizu ¡Bien! 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 Lo pasa que Estaba en la mesa ¡Foto! ¡Foto! ¡Bien! ¡Foto! ¡Bien! 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 Mi amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada más, siempre mi amigo tú serás.